Que el software libre y el open source están de moda es algo evidente, es algo que está en boca de todos. Solamente tienes que echar tu mirada unos meses atrás y darte cuenta de las grandes adquisiciones que se han realizado. La compra de GitHub por parte de Microsoft o la compra de Red Hat por IBM. Son dos compras que desde luego por lo menos han zarandeado los cimientos de lo que es el desarrollo de código. Esto es así, esto es evidente. Algo está cambiando en la mentalidad de las empresas más tradicionales. ¿Pero por qué? ¿Por qué está cambiando la mentalidad de las empresas tradicionales? Probablemente porque se han la mejor manera de desarrollar código, la mejor forma de evolucionar en tu gestión del código es a través del desarrollo colaborativo. Y esto yo creo que es un modelo que es algo que tiene que ser sostenible a largo plazo, no a un corto o medio plazo. Pero bajando al mundo terrenal y teniendo en cuenta que el open source no se genera de forma espontánea y que hay cientos o miles de desarrolladores que dedican parte de su tiempo libre al desarrollo de software o incluso empresas que dedican parte del tiempo de sus trabajadores, de sus desarrolladores de código a que generen código y que lo compartan de manera libre. Y todo esto ya digo que no se hace de forma espontánea sino que es toda esta gente que o bien su tiempo libre o bien porque las empresas dejan tiempo para que lo dediquen al desarrollo lo hacen. O sea que al final es un trabajo que ya sea por gusto, por placer o por lo que sea, es un trabajo improbo. Pero ¿y tú? ¿Qué aportas tú al software libre? ¿Qué aportas tú al open source? Pero espera, no pienses que quiero echarte la bronca. No quiero que pienses que lo primero que te voy a pedir es una donación. No, no, no. Mi intención con este nuevo episodio del podcast es mostrarte que hay diferentes vías para que colabores. No solamente a partir de desarrollar el software sino a través de otras opciones que a lo mejor se adaptan mucho ya sean por tus aptitudes como por tu actitud. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 46 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. En este nuevo episodio del podcast quiero hablarte precisamente de cómo puedes colaborar con el software libre para que tú, con todas las opciones que te voy a mostrar, elijas la que más te interesa y puedas colaborar evidentemente. Este es un poco el objetivo, siempre y cuando quieras. Sin embargo, antes de meternos en faena te voy a comentar dos cosas. Primero, los artículos de esta semana y es que después del desastre de la semana pasada en la que pensaba el jueves que era miércoles y por eso no publiqué el podcast, tampoco publiqué el artículo y en fin, ha sido todo una cadena de propósitos que ha terminado en lo que escuchaste el otro día y vas a escuchar hoy. Sin embargo, hoy sí que te digo que esta semana he publicado el de Linux en un USB con persistencia, que lo que te va a permitir es poder utilizar Ubuntu, Linux Min o la distribución que tú consideres directamente desde el USB y que todos los cambios que hagas en ese USB se mantengan, o sea, tengan persistencia. De manera que cada vez que abras tu USB puedas trabajar con él sin que te preocupes de nada. Esto también puede venir muy bien para el tema de los artículos estos del tutorial sobre el terminal, porque puedes trabajar directamente sobre ese lápiz sin preocuparte, sobre esa memoria USB sin preocuparte de que hagas una destroza dentro de la memoria porque simplemente es una memoria para eso. Y por otro lado está la siguiente entrega del tutorial precisamente del terminal en el que abro sobre la gestión de archivos y gestión de directorios. Se trata de un nuevo capítulo bastante interesante y en el que puedes encontrar todas estas cosas. Ya digo que estos tutoriales, o por lo menos este del terminal, está pensado sobre todo para aquellos que no se manejan bien con el terminal o que quieren aprender o que quieren tener nuevas aptitudes para enfrentarse a cualquier otro reto, en este caso al reto del terminal. Por otro lado, comentarte que la semana pasada participé en el capítulo 109 de los Hangouts en directo de Wintablet.info, que te dejo en los enlaces del programa. No por nada, quiero decir, participé porque era un directo sobre Linux y era muy interesante, la verdad, y mi intención no es decirte, mira, participe en esto, sino para que lo escuches porque realmente ahí habla gente con mucha solera, con mucho conocimiento y la verdad es que es muy interesante. Yo quiero recordar que fueron casi, no sé si dos horas o tres horas de podcast, con lo cual te tienes que armar de paciencia para poder escucharlo, pero te puedo asegurar que es muy recomendable porque, vaya, ahí hay mucha historia, mucha solera y mucha información, vamos. Fue realmente apasionante. Tampoco te esperes que mi participación fue aquello casi testimonial. Intervino en dos o tres ocasiones, pero porque los contertulios es que eran impresionantes. Simplemente ya te digo que te recomiendo que lo escuches. Me pareció muy interesante. No dudo en que participaré en otros, aunque no sean directamente sobre Linux, pero es que la gente que hay ahí es que vale la pena escucharlo. La verdad es que me quedé muy impresionado. Por otro lado, agradecimientos y donaciones. Y es que en el último capítulo, en el último podcast de Pedro Mosquetero Web, hice una iniciativa muy interesante, que eran 12 meses, 12 donaciones. Un poquito en paralelismo con aquello de 12 meses, 12 causas, pues lo mismo ha hecho Pedro. Con 12 meses, 12 donaciones. Y es que la primera de las donaciones fue dirigida precisamente a este sitio, a tarea.es. Con lo cual, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque no solamente fue la donación de Pedro, sino que otros más también os animasteis a donar. Con estas donaciones, evidentemente, intento cubrir un poco lo que es el hosting, porque al final, pues es un gasto que sale de mi bolsillo y que evidentemente no tiene ningún tipo de contraprestación. En este sentido, yo decirte que normalmente todos los años suelo hacer donaciones, pero las donaciones las hago a través de merchandising, es decir, compro, pues, por ejemplo, camisetas de Ubuntu o cosas de estas, que evidentemente el precio que tienes es muy superior al precio de comprarte una camiseta de mercado, porque a lo mejor, pues, bueno, no sé decirte los precios. Así, por ejemplo, el año pasado compré una memoria USB de Blender que creo que me costó 40 euros o una cosa así. Evidentemente eso no es lo que vale, pero, bueno, al final tienes las dos cosas. El detalle este de la memoria USB con un dibujito de Blender y luego, por otro lado, que has participado. Sin embargo, este año lo que voy a hacer es exactamente unirme al formato que ha establecido MosqueteroWeb para las donaciones. Y voy a hacer yo también donaciones también a los proyectos que utilizo con más frecuencia. Así, para empezar el año y siguiendo exactamente su mismo formato, como decía, lo primero que he hecho ha sido donar a Audacity y posteriormente a Firefox. Al final, tanto Audacity, bueno, básicamente, sobre todo Firefox es una de las herramientas que más utilizo y me parece justo, pues, devolverles lo que ellos me dan. Y por otro lado, Audacity que últimamente, pues, con esto de los podcasts, pues, también lo estás disfrutando tú y creo que es importante devolver exactamente, pues, eso, lo que nos dan. En fin, que vamos al turno. Como te he dicho en la introducción, la intención de este episodio no es echarte la bronca porque ni donas ni colaboras en software ni nada de nada. A lo mejor sí, a lo mejor tú también eres de los que donan o tú también desarrollas o simplemente escribes artículos promocionando software. En fin, a lo mejor sí. Pero mi intención no es precisamente esa. Mi intención no es echarte la bronca ni decirte si lo haces o no, sino presentarte una serie de alternativas que tienes disponibles para poder colaborar. Probablemente digas, bueno, es que yo no sé programar. Bueno, si no sabes programar, mi primer... lo primero que te quiero decir es que debes de aprender. Y debes de aprender no solo porque programar siempre te va a ayudar para resolver pequeñas tareas o grandes tareas, dependiendo de hasta dónde entres con el tema de la programación, sino por otra razón. Y es que la programación te permite estructurarte la mente, de manera que ante un mismo problema, la forma de afrontarlo con una mente estructurada después de haber aprendido programación es distinto de no hacerlo sin pasar por el tema de la programación. Yo creo que todo esto de los condicionales y todo este control de flujo que tiene la programación te ayuda un poco a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero suponiendo que no sabes programar y que además no te interesa lo más mínimo porque piensas que eso es un rollo, en fin, o que por lo que sea, a ver, que hay gente que no le gusta, simplemente no tiene que haber más razones. A lo mejor es posible que sí que sepas varios idiomas o a lo mejor eres diseñador gráfico o simplemente te gusta hacer diseños o te gusta dibujar o incluso escribes muy a menudo o incluso tienes un podcast o a lo mejor se te ha ocurrido alguna idea para alguna aplicación o has encontrado algún error en una aplicación o ves que falta documentación de determinado software o, en fin, que echas en falta algún manual. ¿Seguro? Estoy seguro que algunas de todas estas preguntas que te he formulado las has contestado afirmativamente. Si es así, tú también puedes colaborar en el software libre. No hace falta que hagas donaciones, que también, que de las donaciones, o sea, del aire no vive el hombre, que hace falta dinero para mantenerse. Pero todas estas aportaciones, todas estas preguntas que te he hecho o que te he formulado están completamente dirigidas a que tú también puedas colaborar. Si, por ejemplo, dominas varios idiomas, pues es fácil que puedas traducir cualquier aplicación que esté de un idioma a otro. Bueno, en este sentido te voy a plantear un reto y es que en el episodio número 43 del podcast te hablé sobre CPUG, que es una aplicación que desarrolla, bueno, no la desarrollé yo inicialmente, pero sí que la he continuado, la he pasado de GTK, o sea, la he pasado, perdón, a Python 3 y GTK Plus 3 y he añadido determinadas características. Y entre las características que he añadido ha sido, por ejemplo, el tema de las traducciones para permitir que cualquiera pueda colaborar en las traducciones. He creado un proyecto en Launchpad, que es el servicio hospedado por Canonical que te permite gestionar proyectos modo GitHub, pero yo te diría con más opciones, ¿no? Tienes la posibilidad de las traducciones, la posibilidad de gestionar ideas, la posibilidad de gestionar preguntas y dudas, la de errores, en fin, que tienes una serie de todo un árbol o todo un árbol de herramientas que te pueden ayudar para llevar un proyecto adelante, un proyecto como puede ser este de CPUG. Mi idea y es lo que te quiero proponer es que entre todos los que escuchéis el podcast, si os apetece o si te apetece, simplemente es que colabores en la mejora de este software. ¿Y cómo? Bueno, pues empezamos por lo principal. Primero, el logo. El logo de CPUG, para mí o desde mi punto de vista, yo creo que está un poco anticuado. Entonces, lo primero sería crear un nuevo logo. Si tú, evidentemente, tienes buenas habilidades para el tema del dibujo, para el tema del diseño, esta es una oportunidad brutal para poder colaborar con el software libre. Puedes crear tu propio logo, que lo incluiríamos en la nueva versión de la aplicación. Yo, desde luego, desde el punto de vista estético y de diseño, soy bastante zoquete. Las cosas como son. A mí me cuesta mucho expresar de forma gráfica las ideas, pero seguro que tú, a lo mejor, gráficamente tienes muchas habilidades. Pues esta es la oportunidad. El siguiente paso es el diseño de la aplicación. Para mí, ya lo dije en el anterior podcast, esta aplicación pues tiene una estética bastante anticuada desde mi punto de vista. Yo creo que se puede hacer una cosa mucho más moderna y mucho más revolucionaria. Algo que, con solo un vistazo, te dé mucha más información y las cosas que no te interesan, pues a lo mejor se ocultan. Se pueden guardar en pestañas, en pestañas que pongan más información y cosas de estas. Igualmente, te digo, yo pues esto de las listas, yo lo llevo muy bien. Una lista con todos los puntos de todo lo que hay que hacer, está bien. Pero el tema del diseño, de cómo poner la información de manera que sea más visible o que sea más atractiva a los ojos, pues la verdad. Igualmente, te digo que soy bastante zoquete. Y es otra posibilidad de colaborar. ¿Cómo? Pues haciendo tus propios mockups, tus propios diseños y me los envías. Lo puedes hacer a través de la página de Launchpad, donde pone Blueprints y puedes poner los que tú quieras o enviándomelos directamente a Telegram. Una vez allí, pues yo lo que voy a hacer es incorporarlo a la aplicación. Previo, hablarlo contigo, etcétera, etcétera. Eso sería la parte, digamos, de diseño. Yo creo que es la parte que más necesita la aplicación. Creo que es fundamental darle un buen lavado de cara y actualizarla a los años que estamos. Tenemos, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, pues la aplicación yo creo que tiene un aspecto un poco, eso, ochentero a lo mejor. Bueno, ochentero es demasiado, pero bueno, tú me entiendes. La siguiente es el código. Evidentemente, si tienes conocimientos de código, pues es posible que puedas participar también en esta parte. El código, como digo, está hospedado tanto en GitHub como en Launchpad. Yo creo que lo más sencillo para todos, que normalmente la plataforma de GitHub la conoce todo el mundo, es colaborar a través de la página de GitHub. Es decir, hacer un fork, haz las modificaciones que tú consideres oportunas para mejorar el software y luego hacemos un request y lo unimos todo y a ver si podemos avanzar. La otra opción que te he dicho y que te he comentado anteriormente es el tema de las traducciones. Y es que en el tema de las traducciones, a ver, yo normalmente lo que hago es hacerlo en inglés y luego lo traduzco al español, pero evidentemente no tenemos ni francés ni el resto de lenguas autonómicas que hay, en fin, todas estas posibilidades que tienes para personalizar la aplicación y que esté perfectamente adaptada a tu entorno, a tu lenguaje materno. En fin, que esto es muy sencillo. Para hacer esto yo te propongo tres opciones. La primera es de GitHub descargar directamente el fichero po.pod que está en el directorio po de GitHub, bueno, del proyecto, lo traduces y me lo envías. La siguiente opción sería hacer un for de la aplicación y luego un request para unirlo todo y la tercera sería traducirlo directamente desde la página de Launchpad. En la página de Launchpad puedes acceder y puedes ir traduciendo frase a frase todos los textos que están en inglés. O sea, la verdad es que es muy sencillo. Luego, aparte de esto, evidentemente está el tema del readme, donde está toda la información de la aplicación, que actualmente, bueno, pues es la que hay. Yo intenté mejorarla en esta última subida a la plataforma, pero yo creo que le falta mucho. Igualmente te digo que también le falta lo que es un manual. Si tú, por ejemplo, se te da bien el tema de escribir manuales y tal, pues es una opción muy interesante para incorporarla a la aplicación. Y lo mismo te digo si tienes un podcast o tienes un blog. En cualquiera de estas dos circunstancias, pues otra forma muy sencilla de colaborar con el software libre es a través de la difusión. En tu podcast menciona CPUG. Es una manera de que otras personas conozcan esta herramienta y también se puedan beneficiar de su uso. No solamente de su uso, sino también que en un momento encuentren un error y lo puedan reportar. ¿Dónde lo tienen que reportar? Bueno, pues los errores o bien los reportas a Github o bien los reportas a Launchpad. En cualquiera de los dos sitios se pueden reportar errores. Mi recomendación, al igual que te he dicho anteriormente, es que lo hagas a través de Github. Yo creo que es la plataforma que conoce más gente y yo creo que será el punto más adecuado para hacerlo. Pero es igual, hazlo a través de donde quieras y yo lo iré pasando de un lado a otro. Y no sé qué más te puedo decir de medios de colaboración. Bueno, por supuesto, ideas. Evidentemente, si tienes cualquier idea o sugerencia para mejorar CPUG, pues lo tienes ahí. O sea, simplemente o viene a través de Github o a través de Launchpad. Launchpad perfectamente tiene un servicio que se llama Blueprints que te permite incorporar nuevas cosas. Bueno, incorporarlas no, sugerirlas. Y también tiene otro servicio que es muy interesante que es el de preguntas y respuestas. Porque muchas veces, al desarrollar una aplicación, tú pones las cosas de una manera determinada, pero no es entendible por parte del usuario. La manera de resolver el problema es muy sencillo. Vas allí, haces tu pregunta y das la respuesta. Bueno, tú no la da a alguien que sepa cómo funciona. Claro, si tú haces la pregunta y pones la respuesta, que también puede ser porque es otra manera muy interesante de colaborar con los demás. Y es haciendo una lista de preguntas frecuentes. De todas aquellas preguntas que te surgen cuando estás realizando una aplicación o utilizando una aplicación. En fin, que como ves, tienes un gran abanico de posibilidades y que cualquiera se puede adaptar a tus aptitudes. Ya sea que tienes muchos conocimientos de otro idioma, ya sea que sabes programar, ya sea que sabes de diseño gráfico, ya sea que sabes escribir o que escribes con frecuencia o que tienes un blog, puedes hacer un manual. En fin, todo tipo de posibilidades y alternativas. Y, por supuesto, la última es donar. Pero, bueno, no todos tenemos la posibilidad de donar. Para hacer grande el software libre lo podemos hacer de dos maneras. O bien a través de donaciones o a través de darle nuestro tiempo. Cualquiera de las dos es viable. Y yo creo que vale la pena porque el desarrollo colaborativo tiene la grandeza no solamente de que haces crecer una aplicación, sino de que participas en un proyecto. En fin, bueno, creo que con esto te he dado una visión bastante amplia de todas las posibilidades que tienes de colaborar. Y espero sinceramente que lo hagas. Pero, bueno, al final esto depende de ti. Y si, bueno, si no te ha gustado el capítulo, pues, a ver, mi intención simplemente es esa. Intentar, pues, por un lado mejorar CPUG y, por otro lado, que veas que hay otras opciones para colaborar. En las notas del podcast que encontrarás en AtariAo.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en AtariAo.es y no te voy a decir nada de que colabores con esto porque, evidentemente, ya te lo he dicho anteriormente. Eso sí, y se me ha olvidado comentarlo anteriormente y me he repetido con lo de anteriormente. Otra posibilidad muy interesante de difundir el software libre es a través de los comentarios y puntuaciones en cualquiera de las plataformas, ya sea en iTunes, en Evox. Es una manera de darle visibilidad al proyecto. Esto no lo he comentado, pero es una manera bastante sencilla y que con solamente esto puedes darle mucha visibilidad. Igual que comentarlo por Twitter, Facebook... En fin, toda esta difusión al final lo que hace es que se vea, que se haga público y que más gente lo conozca. En fin, que simplemente era eso que me había dejado. Recordarte, como de costumbre, que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a través del feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como siempre te digo, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí esperando a ver si te animas a colaborar con este proyecto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.